El Congreso contraataca y contraataca con todo, porque todo dicho que se siente acorralado se vuelve más peligroso. Y eso es lo que está pasando. Los que nos pueden ver en video están viendo la agenda del Congreso para hoy, mañana y pasado. Uno, destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Dos, elección de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Tres, eliminación de las PASO y retorno a las internas, o sea ya la santificación de la contrarreforma política. Cuatro, debilitamiento de la ley de colaboración eficaz para favorecer a los corruptos. Cinco, debilitamiento de la ley de extinción de dominio, también para favorecer a los corruptos. Seis, comisión para reformar el sistema interamericano de derechos humanos. Moción para suspender el financiamiento a la OEA. Más contrarreforma universitaria a miles. En fin, van por todo. Tienen hoy, mañana y pasado porque este viernes se acaba la legislatura y están dispuestos a cerrar la semana celebrando la victoria de todas las mafias posibles. Mafias de fiscales, mafias de corruptos, mafias de venta de candidaturas, mafias de universidades, basuras y por supuesto, sacarnos del sistema interamericano para que nadie pueda defendernos de esas mafias. Esto va a pasar hoy, mañana y pasado, se vienen días muy largos. Alerta, el Congreso contraataque y contraataque.